Bendiciones apreciada familia, les saluda el pastor Arnaldo Cruz en esta segunda entrega de nuestra serie Te Amo. Estamos súper entusiasmados, alegres de saber que todavía estás conectado con nosotros. Y si estás entrando por primera vez a nuestro canal en YouTube, te invito a que puedas ahora suscribirte. Aquí debajo le das al botón que dice suscribirse, allí pones tu información y activas la campanita para que cada vez que llevamos un video nuevo, una reflexión nueva, un tema sobre matrimonios que estamos compartiendo, mi esposa Menchi y su servidor, usted pueda también ser beneficiado. Saludamos a todos nuestros amigos que ya están allí conectándose con nosotros, como siempre desde todas partes del mundo, a través de las redes sociales, que Dios pueda bendecirles, dirigirles y más que todo, que pueda siempre mantenernos como esta familia linda virtual desde hace ya mucho tiempo que compartimos juntos. Vamos a orar e inmediatamente vamos a entrar de lleno al segundo tema de esta linda serie de este mes de febrero. Te amo. Oramos. Querido Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor, por la oportunidad que nos permites compartir con nuestros amigos que nos acompañan cada día a través de las redes sociales. Ayúdanos a transformar las redes sociales, convertirla en un lugar de sanidad, de bendición, de esperanza, de alegría, de una dulzura en Jesucristo. Abrimos tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como ustedes pudieron ver en el título del tema de hoy, es fácil, directo, son dos opciones. Chocolates. Decíamos en el tema pasado que uno de los principales regalos prácticamente el 45 a 52 por ciento de las personas que le van a dar un regalo a la persona que ama, especialmente en este mes conocido comercialmente como el mes del amor, tiene incluido chocolates. Pero el asunto es este. Yo tengo tres damas aquí en casa, Menchi y las dos nenas, que les encantan los dulces. Son fanáticas de los dulces. Su debilidad, su tentación son los dulces. Yo no me gustan los dulces, pero no a la misma intensidad que les gusta a ellas. Y reconozco que de las tres tienen gustos diferentes. A alguna le gusta el dulce, el chocolate, especialmente que vienen esas barras dulce. A otros le gusta el chocolate amargo y a otras le gusta sentir como esa mezcla de entre dulce y amargo. A mí, mientras no me lo den, yo estoy bien. O sea, yo soy el que compro entonces los chocolates. Pero en la vida vamos a encontrar que hay personas que le gusta el chocolate o dulce o amargo. Y me gustaría comenzar con esta encuesta esta noche. Dígame allí, solamente ponga esa sola palabra. El chocolate, ¿cómo usted lo prefiere? ¿Dulce o amargo? Y escríbalo allí. Solamente tiene que contestar eso. No tiene que contestar. No, me gusta dulce. Esos filósofos no lo necesitamos ahora. Ni una respuesta de diccionario. Ponga allí el chocolate. Me gusta dulce o amargo. Y póngalo allí dulce o amargo. Ahí está. Ya están escribiendo. O sí, que dulce. Muy bien. Ahí está. Amargo. Entonces, escriba aquí cuál es su preferencia en el chocolate. Nosotros estuvimos recientemente en Tabasco, en México, y recibimos un lindo regalo que Mench y las nenas quedaron encantadas con el regalo. Y fue esta barra de chocolate. Esta barra de chocolate es hecha especialmente, viene, es oriundo de una fábrica allá en Tabasco, en México. Y nosotros estuvimos en un evento con las familias allá y los jóvenes y nos regalaron esta hermosa y suculenta barra de chocolate, chocolate macizo con leche. Así que si usted quiere un buen chocolate, no es una promoción, ya usted sabe dónde poder conseguirlo. Pero ahí, mientras usted va poniendo si el chocolate es dulce o amargo, usted se da cuenta que aún dentro de la iglesia, dentro de los regalos que nos dan a nosotros como pastores de algo típico de cada ciudad, siempre nos incluyen los chocolates. Por lo tanto, es parte ya de la idiosincrasia. Todo el mundo da algún regalo que tenga que ver. Y si dan un peluche, con chocolate incluido. Si dan una lavadora, con chocolate incluido. Si dan una batidora, con chocolate incluido. Si dan flores, con chocolate incluido. Si dan un globo, con chocolate viene agarrado el globo. O sea que el chocolate es parte de lo que es ya la idiosincrasia o la tradición de dar dulces en el mes de febrero. Y normalmente ese dulce viene incluido en una barra de chocolate. Así que ya ustedes han dicho, creo que ya ganó prácticamente la mayoría, que es el chocolate dulce que le gusta. Pero pasemos un momento del chocolate y vamos a verlo específicamente en lo que es la vida. ¿Por qué? Porque normalmente hemos llegado a la conclusión que doy chocolates dulces, pero yo soy un novio amargado. Doy chocolates dulces, pero yo soy un esposo cascarrabia. Doy chocolates dulces, pero soy una mujer criticona, chismosa y bochinchera. Entonces, como que no va acorde el chocolate. Bueno, si hay alguno como de los que escribieron que dan chocolate amargo, pues entonces usted está en todo su derecho de seguir siendo un amargado de la vida. ¿Verdad? Pero normalmente la gente, los postres que le gusta a la gente, lo come específicamente porque son dulces. Le da ese saborcito, le quita el sabor de la comida fuerte, el que fue el plato principal y usted entonces disfruta esa parte final del postre o el chocolate o el dulce, que es lo que se incluye en las comidas. Usted sabe, en muchos países nuestras comidas son la bebida, luego quizás una sopa de entrada o alguna picadera de entrada, como se conoce un appetizer. Y entonces luego viene el plato principal y finalmente regresa a la mesera otra vez para ofrecerle lo que es el postre. Y muchos de nosotros tenemos una linda relación. Nuestro noviazgo fue bonito. Así que cuando estábamos Mench y yo jovencitos hace ya 20 años atrás que nos casamos, duramos cuatro años y medio de novios, o sea que duramos juntos prácticamente 24 años y medio y esperamos todos los que faltan en el nombre de Jesucristo. Así que si alguno pensaba que yo me iba a morir para dejarle a esa belleza de la vida que es Mench y se equivocó mi hermano. Esa envejece conmigo. Yo voy a empujar su sillita de rueda cuando ella esté viejita, que estemos viajando así de vacaciones ya con las nenas criadas a visitar los nietos y ella va a estar aguantando a este muñeco del alma que aunque esté viejito va a ser sabrosón, bonito y todas las cosas y cuidadoso y contentón así con su Mench. Así que nosotros en el matrimonio hemos tenido momentos donde la comida no salió media amarga, media mala, no fue la preferencia que quisimos dentro del matrimonio, pero siempre el postre arregla la cosa. Un chocolatito dulce, un chocolatito como algunos tienen de preferencia medio amargo, como que le da ese saborcito. O sea, el postre siempre es importante. Por eso amor, cuando hablamos de amor nosotros tenemos que reconocer lo siguiente. Amor es compartir el postre. ¿Qué significa esto? Que hay muchas parejas que solamente le ha tocado el trago amargo del matrimonio y me he encontrado con esposas que me han dicho lo mismo. Me dicen Pastor, le entregué mi postre primero al marido mío. O sea, mi juventud se la di, le di mi alegría, le di mi belleza, le di mi energía. Y entonces ahora me toca a mí el trago amargo que él no quiso compartir el postre conmigo, como me he encontrado también con otras esposas que me dicen Pastor, mire, ese hombre yo lo cogí de allá, mire, ese hombre un arrancado, ese hombre no tenía nada. Y yo lo hice gente, así dicen algunas mujeres, porque así me han dicho, por eso lo repito exactamente como me lo dijeron. Yo lo hice gente ese hombre, dicen esas damas. Yo lo animé a que estudiara, conocí una señora que me dijo, mire Pastor, yo a mi esposo, él trabajaba mecánica y yo cuando nos casamos y entonces lo cogí, le dije, ve que la universidad quería estudiar medicina, pero no tenía el dinero y trabajamos los dos duros para que se hiciera médico. Y escucha esto ahora, mi niño. Y después que se hizo médico, que entonces él ya estaba ganando dinero, que estaba lo más bien y todas las cosas, cambió la doña por la secretaria del consultorio. Tú me estás dando cuenta. O sea, usted tiene los pantalones. Después que esa mujer le dio el postre, le dio la juventud, le dio hasta, le financió la universidad para que usted se hiciera un profesional, ahora le toca a esa mujer vivir sin nada porque usted es molesto por todo lo que pasó en el divorcio, entonces la dejó sin nada. O sea, cuando hay verdadero amor, yo tengo que entender que amor es compartir el postre con mi pareja. Yo recuerdo, creo que lo había mencionado en el pasado, una vez un aniversario compartimos el postre, Menchi y yo, que fue un heladito de Mafluri allí que compramos y con las dos cucharitas nos compartíamos nosotros allí. Tenga mi cuchicuchi, toma mi amorcito. Y yo ponía la boquilla así y Menchi me daba mi heladito. O sea, eso es el amor porque si vamos en el matrimonio no se comparten solamente las cosas negativas. En el matrimonio también se comparten las cosas positivas. No solamente podemos pensar que nuestra pareja va solamente a ver lo malo o el trago amargo del chocolate y nunca le vas a dar una barrita con un chocolate dulce. O sea, eso no es matrimonio, eso es ser egoísta. Y cuando yo me baso en el amor, tengo que entender que las cosas malas que nos pasan, pues nos toca pasarlas a las dos, pero la buena también compartan a los dos juntos porque he aprendido una frase linda que me gustó, que aprendí hace mucho tiempo, que dice, contigo la única cobertura que yo necesito es que tú me cubras de chocolate. Ay, mamacita. Ay, aleluya. ¿Por qué? Porque esas frases lindas que uno aprende no es solamente para decirle momentos de romanticismo, no es solamente para decirle momentos de intimidad, no es solamente para decirla en el mes del amor o en febrero, no. Es una frase que usted debe compartirla con su pareja todo el tiempo. Óyeme, yo contigo quiero estar todo el tiempo contigo. Aunque tu chocolate sea amargo o sea dulce, prefiero el chocolate tuyo porque eso es matrimonio. Eso es verdadero amor. Sentir que estamos cubiertos, sentir que nuestra pareja va a estar para nosotros, sentir que en los momentos de dificultad podemos contar con alguien, que en los momentos de alegría podemos contar con alguien para reírnos, que en los momentos donde vamos a tomar una decisión podemos contar con nuestra pareja para consultarlo. Siempre Menche y yo tenemos algo en común que nos encanta mucho y yo creo que ha sido parte del éxito de nuestro matrimonio. ¿Qué es? Y usted, alguna de ellas la sabe, otra se la voy a chismosear hoy. Nosotros no vamos a ningún sitio si no vamos todos. Y he pagado las consecuencias negativas de eso, las críticas de todo eso, pero donde voy yo va mi familia. Porque nos encontramos con personas, aún con predicadores, que todo el tiempo ellos viajando solo, 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 solo. No, 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 pero si la gloria va a ser, la vamos a disfrutar de todo, vamos a disfrutar de todo como familia. Si vamos a ver a Dios glorificándose, no voy a venir solamente yo con la historia. Ay, Menche, estuve en tal estadio, estuvimos predicando en tal evento y entonces allí en ese evento el Espíritu de Dios se glorificó y yo vengo solamente con las historias. Y Menche en la casa, planchando, lavando, tendiendo ropa, atendiendo a la muchacha, arreglándole el omoño a Gaby, ayudando a Laura con los proyectos de la universidad. No, no, familia, no, 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 no y no. En el hogar decía mi papá o somos felices, todo no lo es nadie. Tenemos que disfrutar las cosas buenas, los chocolates amargos, no los fueteamos todos, los chocolates dulces, también no los comemos todos juntos porque eso es la familia. Pero no solamente en cuanto a los viajes, nosotros vamos juntos. Nosotros no tomamos ninguna decisión en la crianza de nuestras hijas si no lo hacemos y lo consultamos juntos. Nuestras hijas no son perfectas, pero nosotros hemos tratado siempre de que ellas vean que papi y mami siempre están de acuerdo para las decisiones junto con ellas. ¿Van a salir? No. Hay que pasar por el filtro de los dos. ¿Van a comprar alguna ropa? Hay que pasar por el filtro de los dos. Yo sé de moda, familia. O sea, yo soy pastor de la iglesia pentista, escúcheme bien. Yo soy pastor de la iglesia. Mi mente está formateada para lo que tiene que ver con teología, lo que tiene que ver con predicación del evangelio, lo que tiene que ver con discipulado, lo que tiene que ver con crecimiento de iglesia, lo que tiene que ver con evangelismo. Eso es lo más que llena la parte frontal de mi cerebro. Eso es una realidad. Pero escuche esto. Yo también sé de modas. Yo también sé lo que está cool ahora en las tiendas. Yo también sé de especiales. ¿Por qué? Porque cuando mis hijas me mandan una foto diciéndome, papi, mira, ¿qué te parece este vestido? Me preguntan y yo no puedo decir, no, mija, compra lo que tú quieras. No, 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 perece porque mis hijas no visten solamente para ellas ponerse ropa. Ellas están representando un ministerio familiar. Ellas están representando un Dios el cual predica a su familia. Entonces las decisiones que ellas vayan a tomar, aunque sea de ropa, estamos incluidos todos en eso, señores. Yo he ido con Menchi a Victoria's Secret porque yo estoy incluido en eso también. Yo voy con mis hijas cuando van a Forever 21, cuando van a su tienda favorita, cuando van a la ropa de Gaby, cuando van a comprar los zapatos a Gaby, cuando van a comprar algo para la escuela. Yo estoy ahí metido porque este postre es de todos. Y en el amor, usted tiene que entender que el amor matrimonial corre al resto de su familia. Pero lo tercero que han visto nuestras hijas en Menchi y yo es que si vamos a sufrir, lo sufrimos los dos. Y si vamos a salir hacia adelante, lo vamos a salir hacia adelante juntos. Ellos no me han escuchado solamente. Hemos tenido momentos, nosotros no le llamamos discusión, le llamamos diferencias de opiniones. Y en esas diferencias de opiniones, yo no comienzo con la mayoría de esas palabras que dice la gente. Que no, que tú eres una desgraciado, que mira, que mira, que aquello, y punto suspensivo, que hijo de punto suspensivo y todas esas cosas feas. Eso nunca ha sucedido en esta casa. Óigame, usted si quiere, yo le puedo estar metiendo un cuento. Pregúnteselo a Menchi en vivo un día. Si yo he mencionado alguna de esas palabras feas que se le dicen hoy en día a una mujer. Pero pregúnteme a mí si Menchi me ha tirado mi San Antonio y me ha mandado para allá, para donde el diablo manda a su demonio. No, tampoco. Ahora pregúnteselo a mis hijas, porque en la familia no solamente está la sopa, el refresco, el plato principal y el postre. Donde muchas veces se dañan las comidas, no es en el plato principal, es en el postre. Cuando el esposo ya no valora a la esposa, cuando la esposa ya no valora al esposo, cuando los padres no valoran a los hijos ni lo toman en cuenta y las opiniones de los hijos no valen para papá y para mamá. Nosotros estamos en un proceso como pedimos a principio de año. Oren por nosotros. Nos gustaría que este año Dios nos regalara nuestra casita y estamos viendo y estamos buscando y estamos orando y hemos estado por años ahorrando el dinero para eso. Pero ese dinero no fue de que yo lo ahorré. No, así yo, el hombre de la casa, el administradorazo de la casa. Mentira, porque en ese dinero están las salidas de los sábados en la noche que no íbamos como familia y que ahora nos quedamos en la casa cenando en casa los plátanos o la yuca o la papa o lo que sea que preparaban las muchachas aquí en la casa. O sea que dejamos de salir los cuatro para bendecir el proyecto de los cuatro. No es el proyecto de papá, no es el proyecto de mamá, no es el proyecto de Laura, no es el proyecto de Gaby, es el proyecto de todos como familia. Por lo tanto, cuando hablamos del chocolate dulce o amargo, este chocolate debe ser para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida y esto va para los líderes, esto va para los que manejan gente, esto va para los que tienen empleados, esto va para el esposo, esto va para la esposa, esto va para los líderes de iglesia. El poder no tiene ni la mitad de la fuerza que posee la dulzura. Ay, ¿qué significa eso? Significa familia, que uno gana más siendo dulce que imponiéndose, que uno gana más con palabras dulces que con palabras hirientes, que uno gana más tirándose por abajo que manteniendo su orgullito por arriba. Eso es una realidad. El poder no tiene, óigame bien, el poder no tiene ni la mitad de la fuerza que posee las palabras dulces. ¿Por qué? Porque me encuentro con esta realidad y lo que voy a mencionar ahora lo estoy sacando de correos electrónicos que la gente nos está escribiendo a Menchi y a mí. Pastor, yo voy a dejar a este hombre porque este hombre es un amargado, este hombre es un malcriado, este hombre es un sinvergüenza, este hombre me vive humillando, este hombre me vive ofundiendo. Ok. Pastor, escriben los hombres. Esta mujer todo lo ve malo, esta mujer todo lo critica, esta mujer antes era una mujer buena y esas cosas, pero se ha convertido ahora en una cizaña, esta mujer todo lo gasta. Escuche esto, amigo, que lo voy a decir ahora. Si la vida que estás viviendo ahora no es dulce, endúlcela tú mismo. Endúlcela, perdón. Endúlcela tú mismo. O sea, siempre hemos esperado que otro venga a endulzar la vida mía. Ay, yo estoy loco por casarme, para yo entonces vivir una vida dulce, feliz. ¿Usted está seguro? La persona que viene a la vida tuya no es para endulzarte la vida. No, tú ya tienes que tener ese dulcecito dentro de ti. A veces nosotros mismos nos hemos convertido en chocolates amargos, esperando que alguien venga y endulce mi chocolate, o alguien venga y endulce mis aguas, o alguien venga y le eche un poco de azúcar al jugo de mi vida. No, 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 no. Yo tengo ya que, yo tengo que, cuando yo tengo a Dios en el corazón, ya yo comienzo a producir ese saborcito, ese dulcecito natural. Natural, cuando yo me encuentro con Dios y una de las grandes peleas que voy a tener hasta que me muera, es que la gente conoce a Dios y se amarga. ¿Cómo es eso? O sea, escúchame, es que eso no puede ser posible, familia. Yo no puedo conocer a Dios y amargarme. Yo no puedo conocer a Dios y ahora dejar de sonreír. Yo no puedo conocer a Dios y ahora vivir con la carota. No, 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 porque ese efecto no lo produce Jesucristo. Usted conoció otra cosa. Usted pudo conocer un protocolo. Usted conoció una tradición. Usted conoció un orden de culto. Usted conoció al pastor de la iglesia. Pero cuando usted conoce a Jesús, cuando usted conoce a Dios, cuando usted ve lo lindo que es Dios, a usted no hay chocolate amargo que se mantenga amargo cuando llega Jesucristo. O sea, yo todavía no puedo entender. Y óigame, un día lo voy a tener que decir, pero estoy casi, lo estoy estudiando, lo estoy evaluando, estoy sacando estadísticas porque estoy casi llegando a la conclusión. Toda persona que dice, óigame bien, que dice que tiene a Dios en el corazón y vive una vida amargada, no lo tiene. Todo matrimonio que dice, todavía no lo puedo decir oficialmente, lo estoy estudiando. Todo matrimonio que dice que Dios es el centro de su vida. Todo matrimonio que dice que lo mejor que le ha pasado es conocer a Dios. Todo matrimonio, todo esposo que dice que tiene a Dios en el corazón, golpea a la esposa, humilla a la esposa, ofende a la esposa, maltrata a la esposa, no lo tiene. Toda esposa que dice que conoció al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está reinando en su corazón, que es feliz porque tiene a Dios y no considera al esposo, sino que lo explota y coge al esposo y solamente ve las cosas negativas y lo tiene solamente para que le dé dinero para llevarse, para irse para la tienda y para el mall. Bueno, usted no lo tiene, porque cuando yo conozco a Dios y Dios viene y entra a mi matrimonio, Dios endulza mi matrimonio, familia. O sea, yo recuerdo, yo siempre he sido alegre, pero yo recuerdo que antes de conocer a Menchi, yo vivía como medio amargado. ¿Por qué? Estaba solo, quería novia, sí, quería, sí, bonita, sí, la quería, sí, 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 yo recuerdo, yo soñaba con eso, yo predicaba eso, me gustaba la Menchi, sí, 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 sí. Pero vivía amargado, porque la veía de lejos y solamente podía desearla, solamente podía admirarla, solamente podía hablarle a la distancia, porque tiene un tío que se llama Feyo, que tenía una pistola entre la pierna, y yo, a la distancia. Pero mire, después de ese día, óigame bien, ese día, 12 de diciembre de 1999, que ya Feyo no tenía ninguna autoridad sobre ella. Ay, yo lo quiero, Feyo, pero mire, ese día, ese día, mi vida pasó a ser un chocolate dulce, familia. No sé lo que es la amargura. Yo soy feliz, llevo 20 años casado con Menchi, y somos ultra mega archi felices. Primero, porque se la quité a Feyo. Ay, mamacita. Segundo, familia, porque Dios entró al corazón de nosotros. Y cuando Dios entra, van a pasar los años. Es cierto, me veo jovencito ahí. Se ve que todavía no había cogido mucha lucha. Pero cuando pasan los años, aunque se va la juventud, no se va el amor. Porque el postre, familia, siempre queda. Y tengo que reconocerlo. O sea, una comida sin postre, es como un traje sin corbata. El postre es el punto final del matrimonio. Ahora quiero hacer lo siguiente. Quizás estoy hablando para alguien que necesita un rico, sabroso, suculento y oportuno postre en su matrimonio. No sé la razón. No sé si el jugo te salió amargo. No sé si el aperitivo o la sopa estaba pasada de condimentos. No sé si tu plato fuerte salió muy pegado el arroz o posiblemente la pasta no salió con la salsa al pesto como tú la querías. Y estás deseando que Dios venga a tu matrimonio con un dulce postre que pueda traer o darle ese toque final a ese matrimonio que ahora está pasando por una situación. Y lo voy a hacer sencillo. Si tú quieres que Dios te prepare un postre, solamente diga eso. Señor, necesito un dulce postre para mi vida. Y dilo así ahora. Y dilo, tranquilo. Y dile, Señor, yo necesito un postre para mi vida. Y póngalo allí. El Señor sabe cuál es tu preferencia. Si posiblemente es tu chocolate dulce o posiblemente es tu chocolate amargo. Posiblemente es una mezcla de ese dulce con un amarguito ya al final. Pídeselo a Dios y dile, Señor, yo necesito un postre. Mándame un postre para mi matrimonio. Y es más, y mándalo con dos cucharitas para ver si endulzo la vida de este marido mío. Para ver si endulzo la vida de esta mujer mía. Mándame un postre, Señor. ¿Por qué? Porque tus palabras... No, no. Porque debemos procurar eso. No quiero pasar por alto eso. Debemos procurar siempre. O sea, ¿qué significa procurar? Estar pendiente. Estar atento. Siempre incluirlo. Debemos procurar que nuestras palabras sean dulces. Oye, ¿por qué? No es solamente porque Dios pide que los que tengan a Dios en el corazón tengan palabras dulces. No, porque los que tengan a Dios en el corazón siempre tienen que tener un postre dulce para compartir. No, no. No es solamente por eso. Procura que tus palabras sean dulces. Oye, ¿por qué? Por si algún día tú tienes que tragártelas, mi niño. Y eso le ha pasado a más de uno. Que comienzan y tiran y tiran y humillan y humillan sin darse cuenta que las palabras son como un boomerang. convuelven otra vez y tienes que tragártelas en seco, sin jugo ni siquiera. Entonces tienes que tener cuidado. Tus palabras, tú debes procurar que todo lo que tú vayas a compartir, que lo que tú vayas a expresar, si algún día tienes que tragártelas, no te sea un dulce, un chocolate amargo, sino que sea también tú puedas tragártelas porque fueron palabras de dulzura y te están devolviendo a ti esa dulzura. ¿Por qué? Porque las palabras agradables son un panal de miel dulce para el arma y para el alma, perdón, y de curación para los huesos, dice un proverbio. Pero el libro de Cantares, cuando yo leo el libro de Cantares, me encuentro con que allí uno de los énfasis grandes que hace Salomón, autor del libro, es en base a eso. El libro de Cantares, capítulo 1, versículo 16, dice He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Muchas veces en el matrimonio hemos perdido eso. Ya no le decimos palabras bonitas a la esposa. Ya no le decimos palabras bonitas al esposo. Anoche, cuando nos acostamos, Menchi y yo ya ya estaba casi durmiendo. Ustedes saben que Menchi comienza un proceso. Menchi primero cierra los ojos, luego comienza a flotar, que ella todavía me escucha, pero ya está flotando, o sea, que está más de aquel lado que de este lado. Y luego es así, ¡pam! Y se fue en seco, se fue en shutdown, y se le apagó el breaker. Y cuando ella ya cerró los ojos, yo todavía estaba haciendo algo allí en la habitación, cuando ella cerró los ojos, inmediatamente entonces pasó al segundo paso, que es la fase de flotar. Y cuando Menchi estaba flotando, entonces me viene pan y la traje para acá otra vez. Y entonces le giré la cabeza, la miré a los ojos y le dije, no me dejes nunca. Quiero estar contigo para siempre. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Ella cerró los ojos, no me miró, solamente escuché esas palabras dulces que ella me dijo. ¿Oye lo que me dijo? ¡Ay, mi amor! ¡Qué dulce tú eres! Y yo le dije, mi hija, vete a tu segunda fase otra vez, flota, flota en Jesucristo. Duérmete, vete en shutdown si quieres, porque yo sé que cuando ella se fuera a la tercera fase, de que ella se desconectó, se desconectó sabiendo, que un dulce postre su esposo tenía para ella. ¿Cuándo fue la última vez, esposo, que le compartiste un postre dulce para tu esposa? Unas palabras dulces, como dice Salomón en Cantares, que aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce, dice aquella mujer enamorada de Salomón. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa le expresaste palabras lindas a tu esposo? ¿Le recordaste por qué te casaste con él? ¿Le recordaste y le agradeciste por ser un proveedor? Pues ser un hombre respetuoso. Ya las mujeres ni siquiera le agradecen a uno por ser fiel. Claro, cuando uno es infiel, el diablo se encuentra a uno. La mujer acaba con uno miserable. Tú eres un hijo del demonio. Mira lo que tú me has hecho. Pero nunca nos agradecieron porque hemos sido fieles. Veinte años casados. Veinticinco, treinta años casados. Quince años casados. Usted sabe las mujeres que uno ve en quince años y pudiendo haberse ido con otra, me quedé contigo. Entonces tú, mujer dulce, inteligente, déjaselo saber a tu esposo. Gracias por estar conmigo. Gracias porque de entre todas me elegiste a mí. Y no solamente aparece esas palabras lindas, frescas allí en el texto bíblico. En Cantares capítulo 2, versículo 14, dice, Paloma mía, está hablando ahora Salomón, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Se da cuenta? La Biblia te está diciendo que una de las cosas que debemos hacer todos los días, esto no es en febrero, que deberíamos hacer todos los días, es expresarle palabras dulces a la persona que amamos, expresarle palabras dulces a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, expresar palabras dulces de agradecimiento a nuestro Dios, porque Dios siempre tiene palabras dulces de esperanza para cada uno de nosotros. Pero hay una realidad. ¿Y cuál es? La encontré en el libro de Santiago en el capítulo 3. Dice el texto bíblico que con esa misma boca que nosotros, que debería ser dulce, con esa misma boca, bendecimos al Padre y a Dios, pero con esa misma boca o con esas mismas palabras maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 10 de Santiago capítulo 3, de una misma boca procede en bendición y procede en maldición. Dígame usted si Pablo no está hablando como si fuera a nosotros mismos los matrimonios hoy en día. La misma boca que dice te amo, la misma boca que dice ay mi amor no me dejes nunca, quiero estar contigo para siempre. Mañana dice desgraciado que te lleve puntos suspensivos, ni sepa que me case contigo. No puede ser que de una misma boca puedan proceder bendiciones y también maldiciones. Yo sé lo que tú estás pensando. Yo sé que tú estás diciendo ay parece que el apóstol Pablo escribió para mí porque de tu boca sí han salido cosas tristes, de tu boca sí han salido palabras amargas, de tu boca sí han salido palabras hirientes, de tu boca sí han salido un te amo, un te quiero, un te extraño, un no puedo vivir sin ti, un feliz día del amor, pero también han salido cosas tristes. Decidís el apóstol Pablo, hermanos míos, versículo 10, en la parte final, esto no debe ser así. Y yo quiero decirlo ahora, yo soy el Pablo ahora de las redes sociales, amigo facebookero, amigo que me escucha a través de las radios, que están conectadas con nosotros, amigo que está frente al computador, al teléfono inteligente, al celular, que está conectado frente a la televisión, que está viendo la transmisión, que recibió el link por WhatsApp. Permíteme decirte, esto no debe ser así. No debe ser así que solamente estemos disfrutando los chocolates amargos de la vida cuando también hay chocolates dulces. Y él dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua salada? ¿Qué está tirando la fuente tuya? Esa sería la gran pregunta de esta noche. Tu fuente, ¿qué es lo que está tirando? ¿Qué es lo que la gente está escuchando de ti? Porque cuando yo leo en la Biblia, la Biblia no me está animando a mí. No, porque hay que decir la verdad, pero se puede decir la verdad con dulzura. No, porque yo no tengo pelo en la lengua, ninguna lengua tiene pelo, así que deje de estar de malcriado haciendo lo que le dé la gana y póngase donde el capitán lo vea, porque la Biblia le dice a usted en Proverbios capítulo 15, en el versículo 1, que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera, amarga, dura, hace subir el furor. Entonces, lo que te está animando la Biblia es, óyeme, tu chocolatico dulce, disfrútalo, 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 habla con autoridad, pero con amor, habla con firmeza, pero con ternura. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico, ¿por qué? Porque la lengua de los sabios adornará la sabiduría, dice Proverbios 15, versículo 2, más la boca de los necios, lo que hablará son sandeces. Eso dice el texto bíblico. Y si usted quiere saber lo que significa sandeces, búsquelo en el diccionario y se va a dar cuenta por qué fue que no lo dije y utilicé la palabra sandeces que dice la Biblia. Porque sandeces, querido, es no hablar controlado por el Espíritu de Dios. Vamos a ponerlo así. La lengua pasible, dice Proverbios 15, 4, es árbol de vida, más la lengua perversa trae quebrantamiento del Espíritu. ¿Por qué yo menciono todo esto? Porque tristemente el ser humano hoy en día ha perdido la bendición. El ser humano hoy en día ha convertido su matrimonio en un centro de batallas, de guerras. Solamente hay amarguras, solamente hay abrazos amargos, solamente hay momentos tristes. Pero el matrimonio no es solamente para amarguras. El matrimonio va mucho más allá de eso. Cuando Dios entra al matrimonio, Él convierte las amarguras en un lindo postre de dulzura. El texto bíblico lo declara en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es peligroso, queridos. Es peligroso porque significa que lo que está saliendo por aquí es lo que hay aquí. Y si lo que hay aquí es maldad, si lo que hay aquí es maltrato, si lo que hay aquí son heridas, si lo que hay aquí son malas palabras que aprendí en el barrio, lo que va a salir por aquí no es santidad. Porque nosotros lo malo que tenemos adentro lo sacamos por aquí. Por eso dicen los psicólogos, si usted quiere saber lo que una persona piensa, hable con ella 10 minutos. El texto lo dice, Lucas 6, 45, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando una persona, usted habla 10 minutos, lo único que habla es de mujeres, de mujeres. Es un centro de prostitución lo que tiene que abrir y de pornografía. Cuando usted habla con una persona 10 minutos, lo que habla es comida, de comida, de comida. Es aquí un Burger King y un McDonald's lo que tienen en la cabeza, una sucursal. Cuando una persona, lo único que habla es de dinero, de dinero, lo único que tiene aquí, señores, es la búsqueda incesante del dinero. Pero cuando alguien tiene verdadero amor, cuando alguien tiene a Jesús, por eso la gente dice, Pastor, ¿y por qué usted habla tanto de Dios y de Menchi? Óigame, que lo único que hay aquí, escúcheme, lo único que hay aquí se llama Jesucristo y mi familia. Hablo de mis hijas, hablo de Laura, hablo de Gabi, me siento orgulloso de ellas, hablo de Menchi, me siento súper orgulloso de ellas porque eso está aquí adentro. Y por eso usted me ve todos los días hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro de la vida mía. Él tomó mi chocolate amargo y lo llenó de dulzura y Él puede hacer lo mismo hoy por ti. Pero tú tienes que pedírselo. Tienes que decirle, Señor, esta comida está mala, mala. Endúlzala. Mándeme un postrecito de tiempo oportuno y devuélvele el gozo de la salvación a mi vida. Esta noche yo quiero animarte a que no te acuestes sin darle un postrecito a tu pareja. Esto no tiene nada que ver con intimidad. Si se da, a mí, porque es su pareja. Por eso está hablando de palabras dulces. Esto está hablando que cuando usted reciba su regalo y su chocolatito, su barra maciza de Tabasco con leche, chocolate macizo con leche, cuando usted reciba su barra, cuando usted reciba su regalo, diga gracias. Dígale a su pareja, lo traje pensando en ti. No traiga regalos en febrero si usted quiere, pero traiga algo mejor en marzo. Que surjan las palabras dulces en junio. que salgan a pasear tomados de la mano en agosto y ver la linda flora y fauna que Dios ha creado. Que puedan cerrar el año diciéndose palabras dulces. familia. Familia. El verdadero amor es más que un chocolate. El verdadero amor es más que un regalo. El verdadero amor son palabras dulces. Yo voy a orar ahora por 134 personas que quieren hacerle conmigo este pedido a Dios. endulza mi vida. No la de mi marido, no la de mis hijos, no la de mi esposa, endulza la mía. Porque cuando tú endulces la mía, yo voy a compartirle parte de mi dulce con mi esposo. Voy a compartir parte de mi postre con mi esposa. Voy a compartir parte de mi chocolate con mis hijos. Endulza la vida mía, Jesús. Porque cuando tú endulces la mía, yo voy a endulzar la vida de otros. Y Jesús tiene el mejor de los postres para ti. Pero tienes que pedírselo. Los meseros y meseras de los restaurantes, tú le pides, ellos te traen. Y yo quiero orar por esas ciento y pico de personas ahora que quieren decirle a Dios, endulza la vida mía. Necesito un postre para mí, me lo voy a comer yo solo. Porque después que yo vea que tú endulzaste mi vida, voy a pedir entonces un postre familiar para que a través de mí tú endulces la vida de mis hijos, a través de mí tú endulces la vida de mi iglesia, a través de mí tú endulces la vida de mi barrio, a través de mí tú endulces la vida de mi compañía, a través de mí tú endulces la vida de mis compañeros de la escuela, a través de mí tú endulces la vida de mis amigos de la universidad, a través de mí tú endulces mis redes sociales. Endulzame a mí, Jesús, y usted verá a Dios haciendo milagros en su vida. Si así lo, si ya está pidiendo, ore conmigo entonces. Querido Dios y Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque eres nuestro Dios, gracias porque viniste como nuestro mesero a pedir y hacer los pedidos y a escuchar los pedidos del postre que necesitamos en nuestra familia. Tráenos un rico postre Jesús, endulza mi vida de mis amarguras, endulza mi vida de mi pasado, endulza mi vida de mis dolores, endulza mi vida de mis malas decisiones y dame la oportunidad de tener ahora una vida dulce en Jesús, un matrimonio sazonado, saboreado por el Dios de la salvación, un postre rico que pueda disfrutar con el hombre o con la mujer que amo y que mis hijos puedan ver como se endulza un lindo matrimonio cuando llega Jesús. Jesús. Gracias Señor por este chocolate sabroso para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga querido amigo, no olvides darle like ahora al tema, no te vayas sin darle like y de compartirlo con nuestros amigos que están allí en las redes sociales. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dirija, que el Señor te ayude, que el Señor te muestre su gloria, pero más que todo que te dé la oportunidad de vivir solamente, óyeme bien, solamente con un rico y sabroso postre de Cristo Jesús. Que el Señor sea contigo y que el Espíritu de Dios te bendiga desde ahora y para siempre. Feliz noche, se despide su amigo, facebookero, youtuber de Jesucristo y el postre favorito de Menchi, Arnaldo Cruz.